Los niños aprenden algo nuevo cada día, pero es posible que lo que se les enseña en la escuela cambie la forma de pensar de sus padres. Un nuevo estudio dice que sí. Durante el estudio se dividieron 23 clases de la escuela intermedia en dos grupos. En 12 de las clases se enseñó el currículo de ciencia regular. En las otras 11, los estudiantes aprendieron sobre el impacto del clima sobre la fauna local. Realizaron trabajos de campo y entrevistaron a sus padres acerca de su visión sobre el cambio climático. Los resultados del estudio indican que el interés en el cambio climático aumentó entre los alumnos que estudiaron el currículo más especializado y como resultado sus padres mostraron más preocupación sobre el tema. El efecto fue más notable entre los padres, sobre todo los hombres, que al comienzo del estudio expresaban la menor inquietud sobre el problema. Estos resultados demuestran que el aprendizaje intergeneracional puede ser una forma de romper las barreras en temas políticamente cargados, tal y como el cambio climático, probando que los hijos pueden mostrar el camino. Les informó Rosa Morales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!